Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días Barranca Bermeja, un capítulo más de su programa A Pedir de Boca, donde cocinamos, donde conversamos, nos divertimos, pero también nos instruimos mucho respecto sobre todo a lo que está pasando hoy en nuestro país. Y para informarnos bien, para que estemos bien informados al momento de tomar una decisión, que va a ser una decisión importante, donde vamos a tener que sostener los acuerdos que se lograron en La Paz, en La Habana, trajimos a un especialista, a un profesional, que nos va a decir, cómo es el cuento, cómo son las cosas realmente, y así poder tomar la mejor decisión. Mi amigo, Jimmy Picón, ¿cierto? Un aplaudito para él. Profesional de gobierno, ¿cierto? En relaciones exteriores, ¿cierto? Y trabajando fuertemente en el tema de La Paz, ¿cierto? Marco, un gusto conocerle, un placer estar aquí en este programa, poder compartir con todas las personas que desde sus casas nos ven diariamente, cocinan, cocinan, con Marco, y hablamos de temas importantes para Barranca Bermeja y para el país. Jimmy, yo te invité, digamos, al programa porque evidentemente estamos pasando por un proceso extremadamente importante. A mí parece, yo no soy colombiano, siempre lo digo, obviamente, que se nota un poquito cuando hablo, pero me siento parte de este país, soy parte de este país, no es que solamente me sientas, porque yo vivo aquí ya hace un montón de tiempo, me parece súper importante, me parece que Colombia ha dado un gigante paso hacia una mejor vida, pero ¿por qué quisimos hablar contigo? Porque dentro de todo este cuento de los acuerdos de La Paz, ¿cierto? Hay voces negativas, voces que intentan boicotear este proceso, inventando cuáles son los acuerdos. Y yo sé que tú eres el profesional y tú nos vas a contar en detalle, digamos, dentro del tiempo que tenemos, cuáles son realmente los verdaderos acuerdos y por qué tenemos que ir con La Paz. Bueno, Marco, lo primero que tendríamos que decirle a todas las personas que nos están viendo, es que estamos ante una oportunidad única para el país de ganarle la batalla a la guerra por la vía democrática. Hoy estamos ante la posibilidad de activar el desarrollo del campo y de la ciudad a través de una única vía, el diálogo. El diálogo, o sea. Los acuerdos de La Habana no representan en sí mismos la consecución de la paz, sin embargo, son una puerta de entrada para comenzar a hablar de escenarios de construcción de paz en nuestro país. Hoy considero que más allá de un derecho constitucional consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, es una obligación ética y moral que tenemos todos los ciudadanos de avanzar hacia la consecución de una paz positiva y transformadora en nuestro país, que permita mejorar las condiciones de vida y desestructurar, es decir, acabar por completo aquellos factores que generaron violencia en su momento, los que prolongaron el conflicto y que, por supuesto, fueron la génesis de todo eso que ocurrió en nuestro país por más de 52 años. Perfecto, perfecto. Me parece formidable. Entonces, vamos a... Pero el tema a mí me apasiona, de verdad. Siento, como te digo, me siento parte de Colombia y yo siempre le digo a mis invitados que cuando hablamos del tema nosotros también pasamos por un tiempo violento, un tiempo difícil, con dictadura, ¿cierto? No sé si tú conoces algo de Chile, ni el Chet. Y hubo que pasar de ese proceso de dictadura total y dura a un proceso democrático, donde hubo que haber perdón, ¿cierto? Tuvo que haber acuerdos, ¿cierto? Pero no significa, y te digo, Jimmy, que hasta el día de hoy todavía siguen siendo procesados algunos militares y uniformados que cometieron grandes delitos. No significa que fue un perdonazo así para todos. Claro, Marco. Es importante comprender que la paz no se firma. Claro. La paz no se dicta, la paz se construye. Exacto. Y desde luego el acuerdo mismo de La Habana y los cinco puntos que se trabajan hoy van a ser el derrotero para comenzar a caminar hacia el tránsito oportuno de la paz, a construir entre todos y tener, por supuesto, algo muy claro, que los ciudadanos, el territorio, el gobierno, las instituciones hacen parte del Estado y como Estado mismo tiene que haber una responsabilidad de todos y todas con avanzar hacia dinámicas de paz en diferentes escenarios y también en diferentes niveles. Hoy vemos que el acuerdo de La Habana representa un nivel macro hacia el desescalonamiento del conflicto armado, pero también como ciudadanos tenemos que, desde lo micro, desde la individualidad, desde la familia, desde mi relacionamiento con el otro, hacer construcciones efectivas de paz. Perfecto. Me parece interesantísimo. ¿Qué quieres que te diga? Pues nosotros tenemos que venir a cocinar también, ¿cierto? Sí, claro. Estamos dentro de la parte del programa. Bueno, pero para eso vamos a mandar el recetario por pantallita para que las mamitas vean. A veces yo digo, si quieren cocinar con nosotros, difícil porque tendrían que ser adivinas qué es lo que vamos a hacer, pero pueden ver, anotar, cuando quieran hacer algo rico como lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un escalopa kaisa, vamos a poner el recetario en pantalla, ¿cierto? Con todos los ingredientes van a ver que son poquitos y vamos a cocinar con Jimmy, ¿les parece? Vamos al recetario. Escalopa kaiser de cerdo Ingredientes Media libra de lomo de cerdo 5 rebanadas de jamón 5 rebanadas de queso 2 huevos 1 taza pequeña de harina 1 taza pequeña de pan rallado Sal, pimienta, aceite para freír Listo, amigo Jimmy, mire, como usted vio, son ingredientes sencillos, los encuentras, ¿sabe dónde encuentras, por ejemplo, gran parte de estos ingredientes? En Tobán, los amigos de Tobán, cerca de Torcoroba, encuentras harinita, huevo, ¿cierto? Pancito rallado, qué sé yo, lo que necesites allá, tiene ahí de todo, cuando quieras hacer una tortita, ¿cierto? ¿Para la novia, para la señora? ¿Tiene novia? ¿Tiene señora? ¿Tiene...? Soltero Soltero Oye, que hay hartos solteros aquí en Colombia y con tanta mujer linda, ¿por qué? ¿Qué están tan ciegos? ¿Qué les pasa a ustedes? De pronto muchas ocupaciones y bastante compromiso con la ciudad Eso no es bueno, ¿eh? No es mucho, mucho... Hay que... decía un profesional que había que dar... El día de un ser humano se convierte en 3 de 8 8 horas para trabajar, 8 horas para disfrutar, 8 horas para descansar Se lo digo yo a un viejo ya de casi... tengo casi 70 años No, mentira, tengo 50 años Jimito, es un importante consejo, más Claro, creo que sí, hay que ser integrado Vivía su día en 3 de 8, ¿sí? Entonces, Jimito, tú me hablabas de los 5 puntos más importantes A grandes rasgos y con palabras que una persona ignorante como yo pueda entender ¿Me lo podría explicar? Claro que sí, podríamos explicar Como si fueras un profesor y... Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible Aunque no es algo tan fácil de explicar Exacto Los acuerdos de La Habana son 5 El primero tiene que ver con temas de desarrollo rural, Marco Y creo que ese punto es un punto trascendental para el país Porque el primer aspecto que generó violencia fue la distribución de la tierra Perfecto Eso quiere decir que muy pocos son dueños de la mayoría de tierra que posee el país Hoy en día, con los acuerdos de La Habana y este primer punto Se busca hacer una redistribución de la tierra Ok Es decir, devolverle a los campesinos que en su momento por cuestiones de la guerra Por cuestiones del conflicto, vieron perdida su tierra ¿Se le arrebataron? En el acuerdo se establece la compra de 7 billones de predios Con el objetivo de redistribuirlos Esos predios fueron algunos baldidos Es decir, que todavía no tienen dueño Otros que fueron expropiados de grupos que se van a desvincular Algunos desmovilizados Que son terrenos que quedaron ahí Y por la vía judicial Es decir, todavía no se sabe quién es el propietario Entonces van a ser redistribuidos Y otros predios que antes eran zonas de reserva campesina Y zonas de reserva forestal ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es redistribuir la tierra Para avanzar en la producción agrícola en nuestro país Porque vemos que nos estamos quedando sin comidita Y que el país se está viendo abocado En una crisis de seguridad alimentaria Según el Departamento Nacional de Planeación Entonces es importante activar el campo colombiano Devolverle la tierra a nuestros campesinos Y por supuesto colocarlos a dignificarlos Ok, sí Dignificar su labor Yo veía en una parte que decían Que aquellos que iban a entregarle todo el apoyo Tanto económico como profesional Para aquellos campesinos que se vieron obligados A cultivar drogas Entonces a transformarlos A cultivar alimentos Ese es otro punto de los acuerdos de La Habana Y es el punto de drogas ilícitas Ok Así como hay un punto de activación del desarrollo rural Hay un punto también de transformación De los cultivos ilícitos en nuestro país Ok Vemos que un gran problema En su momento Y actualmente En su momento de guerra Y actualmente Con una salida positiva hacia la paz Es el narcotráfico acá en Escala Ok Este acuerdo lo que busca Marcos Es sustituir la tierra Ok Sustituir los cultivos Que eran utilizados para Para el narcotráfico Para el cultivo de la droga Por cultivos que sean propios Para la seguridad alimentaria Como veníamos diciendo Es decir Que nuestros campesinos Dejen de cultivar droga Y cultiven Alimentos Alimentos Es decir alimentos Perfecto Que sirvan para el sustento diario De nuestras familias Y el sustento diario En cada uno de los territorios del país Perfecto Perfecto Me parece bien Vamos a ir avanzando en los temas Entonces también vamos a ir avanzando en la comida Yo creo que Yo sé que a usted no le pega mucho a la comida No le pega mucho a la cocina ¿No? Nada No soy tan experto en el tema Creo que cocino unos sándwiches Deliciosos Abre un pan y le echo un quesito Un sándwich delicioso Ya Pero mira aquí te voy a enseñar a hacer una escalopa Se van a ensuciar las manitos acá Entonces van a tomar dos trocitos Del lomito de cerdo que tengo aquí ¿Cuál es la idea? Cortarlo muy delgadito Como usted ve Dos Exacto Uno, dos para usted Y dos para mí Y me van a seguir los pasos Listo Aquí vamos a cocinar dos lomitos de cerdo Aquí yo puse media librita Entonces los corta muy delgadito Como si fuera casi jamoncito Muy delgadito Los vamos a condimentar Sal Y pimienta por ambos lados Déjenme hacerlo aquí primero Porque tengo así, ¿ves? Sal Como lo estoy haciendo yo Y pimienta Por ambos lados ¿Qué le parece? Así Tal cual Listo Por el momento fácil Por ahí va bien, ¿cierto? Por ahí vamos bien Claro que sí Se maneja en eso Yo mientras tanto Puse pancito rallado En pancito rallado O miga Venden mucho Pero si usted no tiene Toma un pancito Que le queda por ahí durito Y lo raya Así de sencillo Raya un pancito Mire ¿Cierto? Porque vamos a ocupar pancito rallado Para este panado Que va a quedar muy rico Si no tiene pancito Si no tiene pancito Un ralladorcito Común y corriente O sabe como también queda rico ¿Cierto? Usted toma este pancito Lo mete a la licuadora Y le da Y sale el pancito rallado Y sale el pancito ralladito Aquí yo tengo pancito rallado Si no tiene pancito Como le digo Raya pancito Aquí yo tengo ya un poquito ¿Cierto? Entonces quería mostrar En caso de que Ah, no tengo pan rallado Entonces raya un pancito O unas tostaditas Y ahí lo vamos a poner ¿Listo? Perfecto Ya aquí hice la tarea Vamos a armar entonces la escalopa Antes de apanarla ¿Cómo lo vamos a rellenar? Con este jamoncito ¿Cierto? Vamos a hacer lo siguiente Dos jamoncitos para usted ¿Cierto? Aquí se los voy a dejar Dos jamoncitos para mí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner Amiguito Jimmy Uno abajito Otro abajito En el otro filetito ¿Cierto? Perfecto Y le vamos a poner Quesito al medio De centro Quesito Le toca Va bien, ¿eh? Vamos bien Lo voy a contratar En caso de que Cuando se termine todo el proceso Esto ya sea Todos vivamos en paz Para la próxima temporada Dirijo el programa Perfecto, listo Y lo vamos a tapar Y vamos a hacer un sanguchito acá Mire, así de sencillo ¿Cierto? Ahí Y lo cerramos Los dos puntitos, mire Sin miedo Eso, perfecto Lo vamos a hacer Y ahora Antes de Nos vamos a ir a una pequeña pausa Vamos a preparar aquí Todo lo que es el apanado Antes de eso Ah, no Nos vamos a ir entonces A la primera pausa ¿Cierto? Y vamos a preparar el apanado Porque ahora que me acuerdo Se me había olvidado decirle Que yo los pongo en aprieto Y a mis amigos Me gusta hacerles pruebas Pero con preguntas de comida Entonces no se los pierdan A la vuelta De los comerciales Mi amigo va a terminar el apanado Y va a hacer la prueba Del programa ¿Cierto? A pedir de boca Los mejores productos En chocolatería Repostería Y panadería Los puedes encontrar Al mayor y al detalle En Todo Pan Todo Pan El amigo del panadero Casa Muebles Galería Para tu hogar lo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620-1962 Barranca Bermeja La mejor opción Para persianas Paneles japoneses Romanas Cheer Elegance Enrollables en Black Couch Mantenimiento Y lavado de muebles Los encuentras En Cortilanas En fábrica La 45 Encuentras un amplio surtido En cocinas integrales Y mesones Al mejor precio Y calidad Visítanos en la calle 45 Número 1966 Bucaramanga Teléfono 652-2297 Ven a disfrutar conmigo El sabor de las ricas Empanadas chilenas Acá en el Paseo de la Cultura Kiosco número 4 Mmm Están a pedir de boca ¿Estás buscando La mejor publicidad Para tu negocio? Tenemos La solución Pauta de alto impacto Digital Publicity La evolución de la publicidad En Adrián Variedades Se encuentra lo mejor En decoración Juguetería Bisutería Billeteras Bolsos Ropa interior Trajes de baño Y pijamas Adrián Variedades El regalo perfecto Ven a Distribueyes a Ángel Y encuentra una amplia variedad De tintes Esmaltes Maquillaje Accesorios Perfumes Cremas Champús Y tratamientos Para el cuidado corporal Y del cabello Listo Jimito Mira Aquí tengo entonces Estamos listos para el apanado El apanado es ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo se lo explico No se haga problema Porque usted va a salir aprendiendo Por lo menos a hacer un escalopatá Lo vamos a pasar por huevito ¿Cierto? Ese monono que hizo acá Este mononito que hizo acá Lo voy a pasar por huevito Yo le voy a decir ¿Cómo? Después lo vamos a pasar Primero Lo vamos a pasar por harinita Luego por huevito Y después por par parrillado Pero antes No se me adelanto Porque le tengo Sumisión Bueno ¿Cuál es la misión? Le voy a hacer una pregunta Importante de comida Que yo sé que usted La tiene que saber Y si no la sabe Se me va para la prueba Yo creo que nos vamos Para la prueba directamente Yo busco en la biografía De mi invitado Lo que no sepa Porque si no Qué gracia tiene Que le haga una prueba Y me la responda Tengo que terminar Después yo haciendo la prueba ¿No? Bueno Pero dígame Usted que sabe mucho ¿Qué es lo que son Las fibras alimenticias? ¿Vamos a la prueba? Vamos directo a la prueba ¿No? Bueno Le voy a explicar Yo sé Yo sé que no es Usted Usted se maneja En muchos temas ¿Cierto? Profesional y todo Y yo me manejo En el tema de la comida ¿Pero por qué hago la pregunta? Para que juntos Le expliquemos A las mamitas de la casa ¿Qué son las fibras alimenticias? ¿Para qué sirven? ¿Cierto? Bueno Las fibras alimenticias Amigo Jimmy Son las que nos encontramos Principalmente en frutas Y vegetales ¿De qué sirven? ¿Cierto? Si bien No son nutrientes No son nutrientes O sea No le van a nutrir al cuerpo Le sirven para dos cosas Muy importantes Al entrar al estómago Se hidratan Porque absorben mucha agüita Y al hidratarse Se hinchan Y aumentan su volumen Entonces dan una sensación De saciedad O sea Usted va a comer menos Después de eso Como están hinchaditas de agüita Son fibras vegetales Como pequeñas Y las hinchitas de verduritas ¿Cierto? Se van por el trasto digestivo Muy llenitas de agüita Y le ayudan a usted A tener una mejor digestión ¿Y dónde las encuentra? En las verduras En las frutas Y en casi todos los frutos secos Entonces es bueno comerlas Porque le van a dar Toda esa garantía ¿Qué le parece? Muy bien ¿Aprendimos algo? Aprendimos algo Aprendimos a que Hay que comer frutas Vegetales Y alimentarse sanamente Claro Por las fibras principalmente ¿Cierto? Listo Entonces prueba Prueba Le tocó Porque no respondió ¿Cualquiera de las tres? Cualquiera de las tres Cualquiera de las tres Pero tenga Ahí hay unas Unas pruebas duras Unas pruebas duras ¿Qué le tocó? Eso Muéstramelo Porque la otra vez Un invitado me hizo trampa Dijo Ah me tocó chiste Y era baile Y a usted le tocó Baile Uy baile Me gusta Listo ¿Qué quiere bailar? ¿Qué le parece? ¿Una salsa? ¿Les parece una salsita o no? ¿Sí? Sí Puede ser una salsa Diga sí Listo Póngame la salsita Quiero verlo bailar aquí ¿Y en dónde puedo bailar? Aquí Aquí al ladito mío Mientras Aquí yo quiero verlo ¿Y tengo que bailar solo? Sí solo ¿Quiere sacar a bailar a alguien? ¿Alguien quiere bailar? Listo Como hizo Como hizo La La Pablita En el programa Oiga yo en este Voy a ir al sótano A buscar un Me faltó un huevito Voy a la bodega Y voy a la bodega A buscar un huevito Y vuelvo No, no, no No habían huevos No habían huevos Listo ¡Aplausos! Oiga Jimmy Lo felicito Me gustan a mí Los profesionales Que se atreven Claro que sí Hay que ser atrevido E intrépido en la vida ¿Cierto? Es importante Para lo que tú decías Ser integral Me parece perfecto Y siempre viene arregladito Ah y eso Siempre viene arregladito Me recuerdo Distribilleza Ángel ¿Cierto? Ahí encuentra Todos los productos Para la belleza Para nosotros también Yo digo que los hombres también Porque necesitamos Perla uñita ¿Cierto? Que su brillito ¿Cierto? También para el cabello Entonces encuentra todo Y para ¿Cómo se llaman eso? Los hombres que se arreglan Metrosexuales ¿Cierto? Metrosexuales Nosotros somos Medio metro sexuales Porque somos chiquititos Pero un poquito Un poquito Es cierto Listo Miren Terminé Fue este habanado ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a pasar Por harinita ¿Cierto? Harinita Así Déjenme terminarlo Para que Voy a sacar un platito Antes que usted lo termine Voy a sacar otro platito Voy a hacer Todo el proceso yo Para que usted me siga ¿Le parece? Va a aprender a hacer Un escalopacaíse Luego de pasarlo bien Por harinita Sacudimos el exceso Huevito ¿Ve? Así de sencillo Huevito Por todos lados Bien huevito No se preocupe por esto Que va a quedar bien bonito Y después Por el pancito rallado Miren Así tal cual Y esto después Cerradito Lo vamos a freír ¿Le parece? Lo vamos a dejar aquí Listo Le tocó Eso Entonces ahora voy yo Le vaya Harinita Perfecto Si usted es un profesional Que pero Muy bien Este está más complicado Que bailar Creo que este Este está más complicado Que bailar Huevito Pero hay Hay que arriesgarse Sí, claro Perfecto Muy bien Y ahora por pancito Rallado Eso Y con la manita ahí Lo llena todo por pancito Mientras tanto Yo como va acá Cierto Y vamos a poner a calentar el aceite Y la vamos a freír Así de sencillo Listo Una vez que esté eso apanadito Lo freímos bien frito Que esté bien cocinadito Y lo sobrevimos Así de sencillo ¿Ves? Dice Ahora que hago Cierto Y lo está mirando Su mamita lo está mirando Su mamita no de mí Lo debe estar mirando ahí Uy, mi hijo me dio las manos en la cocina Ni aquí Listo, perfecto Debe estar sorprendido Debe estar sorprendido De lo que está haciendo Vamos a tapar Que se le queden tapaditos Sobre todas las partes del quesito Para que se nos quede adentro Exacto Si por ejemplo Vio que no le quedó bien tapadito Se vuelve a bajar por huevito Por harina No hay problema Hasta que quede bien tapadito Cierto Pero así está bien Muy bien Listo Entonces ahora vamos a poner A calentar el aceite Y la vamos a freír Y va a ver que rica queda Listo Entonces nos vamos a ir A la última pausa comercial Aquí tiene agüita Por supuesto Cierto Ahí tiene agüita Cierto Y entonces ya Antes de irnos a la pausa Les recomiendo también Ahora que viene el mes Del amor y amistad Cierto Willy y yo Se encuentran Acordándose a la mamita Cierto Si le quiere llegar Porque la mamá también Es un amor y una amistad Claro que sí Entonces ahí a la mamita Le puede llegar El primer amor es la mamá ¿Ves? Perfecto Ahí le puede llevar Es la primera persona Que lo conoce aún En todas sus Es incondicionales Además las mamás son incondicionales Entonces el amor es incondicional Por parte de las mamás Un día veía Y eso es el primer amor Un día veía Un día veía Unas noticias terribles En que un niñito Rascataban a una niñita Que le habían pegado mucho Le habían pegado Cierto Al extremo Que le habían fracturado Una manito Después que la niñita La calmaron llorando Y justo se acerca Un periodista Y la policía le dice ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Para sacarla del Y ella dice Quiero irme con mi mamá La misma que le había pegado Qué impresionante Pero bueno Listo Vámonos a los comerciales Y volvemos ¿Le parece? Bueno vamos a un corte de comerciales Y ya volvemos Para freír El apanado Sí La apanar La escalopa kaiser El escalopa kaiser Escalopa kaiser Así es Vamos y volvemos Los mejores productos En chocolatería Repostería Y panadería Los puedes encontrar Al mayor y al detalle En Todo Pan Todo Pan El amigo del panadero Casa Muebles Galería Para tocar lo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620-1962 Barranca Bermeja La mejor opción Para persianas Paneles japoneses Romanas Cheer elegance Enrollables en black cows Mantenimiento Y lavado de muebles Los encuentras En cortilanas En fábrica la 45 Encuentras un amplio surtido En cocinas integrales Y mesones Al mejor precio Y calidad Visítanos en la calle 45 Número 1966 Bucaramanga Teléfono 652-2297 Ven a disfrutar conmigo El sabor De las ricas Empanadas chilenas Acá en el Paseo de la Cultura Kiosco número 4 Mmm Están a pedir de boca Descubre las ventajas De comprar al mejor precio En Distribielleza Ángel Donde encuentras Los productos más vendidos En el mercado Únicos distribuidores De tintes Fusion Colory Y marca Maué Únete a las marcas Que hacen parte De la evolución De la publicidad Solo faltas tú Digital Publicity ¿Deseas tener unas compras variadas De moda, calidad Y con mucho estilo? Visita Adrián Variedades El regalo perfecto Listo Jimmito Mira ¿Ves? Después del apanadito que hicimos Nos metemos el aceite No muy caliente ¿Cierto? Aceito suficiente ¿Cómo saber cuándo el aceite está bueno? Usted le agrega un poquito De la masita Si el aceite baja Y sube rápidamente ¿Cierto? Entonces está listo ¿Cierto? Si tiras a la masita el aceite Y bajó Y no sube rápido No está al punto Está muy frío Si sube demasiado rápido Está muy caliente Entonces que baje Llega al fondo Y suba Listo Está bueno ¿Ves? Mira como están quedando bonitas Incluso la suya Está quedando más bonita que la mía Delicioso ¿Cierto? Mira, está rico Esto bien doradito No se preocupe Que esto con la carne Como está muy delgadito Ya si vemos Que el quesito se está fundiendo Es porque adentro Ya le llegó una temperatura suficiente ¿Cierto? Para poderlos Para poderlos Exacto Entonces No alcanzamos a conversar Todos los temitas Jimito Porque nos faltó tiempo Pero a mi me gustaría Que siguiera viendo mi programa Porque son temas importantes Temas interesantes Yo lo voy a volver a invitar Para que adelantemos Con los otros puntos ¿Le parece o no? Claro que si Siempre Mire Siempre cuando tengamos buena comida Creo que La conversa No va a parar No, exacto Lo sacamos Siempre es recomendable Jimito Ponerlo en un papelito absorbente Para retirarle un poquito El exceso de aceite ¿Cierto? Usted sabe que eso Es un poquito dañino Lo retiramos de aquí Perfecto ¿Ves? Mire como quedaron de bonitas Esperamos que se enfrien un poquito ¿Cierto? Las escurrimos Vamos a servirla en el mismo plato Los dos Esta es la suya Le quedó bonita Deliciosa Le quedó rica de verdad ¿Cierto? Yo se la voy a servir en el plato Y me la voy a probar Obviamente Mire Ahí está su escalopacaíce Esto se puede servir Esto se puede servir Con un tomatito ¿Cierto? O con un buen cafecito También rico Lo que mejor tienen aquí Unos productos tan ricos Como el cafecito Yo creo que lo pruebe Su escalopa ¿Como le quedó? ¿Cierto? Que su mamita lo vea Que dígale Mamita mira Me hizo una escalopa ¿Qué le parece? Rico Le va a quedar Pruébelo Pruébelo Es un buen plato Es un plato muy cotizado En Chile ¿Cierto? ¿Como le quedó? Le quedó a punto Aprendió a hacer algo ¿No? Delicioso ¿Delicioso le quedó rico? De verdad que sí Está rico Listo Y ya como cuando terminamos ¿Cierto? Cuando lo vaya a hacer Yo le voy a recomendar un producto Que le voy a dejar en la cocina Pero brillante Limpiecita Sin grasa ¿Cierto? De nuestro amigo de Multinza Empresa Barranqueña ¿Cierto? Que también le ha puesto la paz Obviamente Claro Un saludo también a mi amigo Carlos Ahumada ¿Cierto? Carlitos sí Claro Él estuvo aquí conmigo También estuvo aquí en el programa Ah bueno Multinza siempre apoyando Sí Apoyando las iniciativas Barranqueñas ¿Cierto? Mire Como me deja la cocina de limpiecita Ahora que freímos Que saltó un poquito de aceite Mire Producto biodegradable ¿Cierto? No contamina el medio ambiente ¿Cierto? Y obviamente que Carlitos ¿Cierto? Carlitos nos dijo Mire Invitado que tenga Que le dé un Un singras ¿Cierto? Para que lo prueben Yo los tengo aquí Guardaditos Un singras Para todos mis invitados Él me pidió ¿Cierto? Para que lo prueben Muchas gracias Muchas gracias Marco Entonces cuando vaya A cocinar así como cocinó conmigo Y la cocina se le va a quedar maravillosa Entonces la mamá va a quedar Me encanta Porque aparte de cocinar Dejo la cocina limpia ¿Cierto? Yo creo que en principio El atreverme a cocinar Fue un gran reto Que asumimos Hoy con Marco Y pues invitar también A toda la comunidad De Barranca Bermeja Y la región del Magdalena Medio A que asumamos El reto de la paz ¿Cierto? Y apostemos por la paz Y vayamos a ¿Cómo dice? Vayamos a ¿Cómo se dice? Cuando tengamos que ir a votar ¿Cómo se llama el referendo? El plebiscito El plebiscito Vamos a darle sí a los acuerdos De la Habana Sí a la paz Y brindarle una oportunidad A las nuevas generaciones A la generación de la esperanza Para mejorar las condiciones de vida De muchos y muchas Que en su momento Vivimos el rigor de la guerra Que dejamos los sueños Y los anhelos A un lado Y que hoy Con esta puerta Esta ventana Vamos a tener Una esperanza más Para poder cosechar sueños Y recoger Muchas 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 Esperanzas En nuestro territorio En la región del Magdalena Medio Y en el país Que por mucho tiempo Vivió la guerra Exacto Y que hoy Con esta oportunidad de paz Vamos a avanzar En algo muy importante En tener una sociedad Con valores En tener una sociedad Con principios Y en tener una sociedad Un campo Y una ciudad Desarrollada Perfecto Me parece súper bien Entonces yo nada más Que decir Ya lo dijo todo Yo solamente decir A las mamitas Que mi amigo Jimmy Que es profesional Que conoce el tema Y quizás el sufrimiento Está apostando por la paz Así como nosotros Como este programa Y como todos los colombianos Así que nos vemos entonces En el próximo capítulo Con lindos invitados Y rica comida Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias